Ya regresó tu dolor de muelas, ese que brilla sin lentejuelas El que devuelve a tu vieja cinsuelas de tanto brincar sobre las cajuelas Andas bien bravo, pareces tejón, estás enojado porque hay mi asadón Jalan más centavos que un ayacón, y aparte tu jaina quiere mi leñón Pobre cachorro, ya te dio chorro, tengo dos dedos para tu pedorro Ya por favor, ya no pidas socorro, ni disimules tu estado modorro A la medida, a la mordida, corre bandido, salva tu vida Traga saliva y no escupas pa' arriba, que los gargancos buscan tus mejillas Tengo la fama más grande del mundo, de componer en tan solo segundos No so pastillas, no estoy moribundo, a lo que voy para ti es un insulto Tu quemas mota, y lo respeto, para sacar rimas de tu cerebro Pero no vengas con el mismo cuento, porque tu flow como vidrio y lo quiebro Andas dolido, andas ardido, subes tus fotos con tus conocidos Tiras pedradas nomás al vacío, porque ni en Facebook te tengo de amigo Estás quemado, piéntate m- ¿ discour 동ensos después? ¿Qué tal? T inscrever enF settlement Obiani ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dica Dica